mis hermanos y amigos de las redes sociales nos encontramos aquí en la iglesia aquí en Guatemala obviamente y estamos acompañados del pastor Artemio Silva y es para mi un honor, un privilegio que él haya venido por primera vez a esta iglesia, a esta localidad a este lugar que se respira un ambiente de paz un ambiente nuevo un ambiente fresco así que pastor es un privilegio gracias igualmente hermano tenerle aquí con nosotros queremos en esta oportunidad abrir la posibilidad de que ustedes puedan dejar algún comentario mientras nosotros platicamos con el pastor Artemio pastor Artemio la primera pregunta que yo puedo hacerle es ¿en qué año Dios lo llamó a usted al ministerio? hermano es una historia muy grande excelente en primer lugar felicito a toda la audiencia que va a ver este video este audio y desearles muchas bendiciones basado en la pregunta que usted me hacía lo siguiente yo recibí el llamado de Dios en el año 1981 en ese tiempo pues cuando recibí el llamado al ministerio le dije a mi pastor que que yo iba al ministerio y sabe que él me dijo ensayate aquí en la iglesia y usted sabe que en la iglesia todos lo conocen a uno como es uno más que todo jovial y que más que todo lo tomamos como informal a uno entonces yo me creía que mi informal y con solo que iban a decir él va a ser pastor me imagino todos iban a reír de mí entonces pasé un dos meses orando y pidiendo al Señor a los dos meses fue cuando me acerqué a mi pastor y le dije bueno pastor estoy a la orden pues tómeme lo que usted quiera usarme aunque yo era maestro de escuela dominical estaba dirigiendo un grupo de explorador de reír en ese entonces maestro de niños etcétera verdad yo casi ocupé todos los privilegios de la iglesia ya puro puro joven verdad entonces le dije entonces la causa grande fue cuando el pastor viene y me dice prepárese una enseñanza para el día jueves se la va a dar a los adultos yo estoy acostumbrado a darle a los niños y todo y que calidad trabajar con niños es magnífico entonces yo me sentí algo surpiando fuerte y fuerte y fuerte al fin pues dije me voy a preparar y gracias a Dios pues salí con ese proceso después me dice vas a preparar un culto o un mensaje evangelístico porque son las áreas que uno maneja como pastor maestro evangelista verdad lo que pasa de los tres ministerios que más se van uno entre pastor evangelista y maestro entonces lo hicimos gracias a Dios en el año sea el 26 de julio del año 81 me dice al instante pues te voy a dejar al seminario y solo me voy a dejar sin dinero tenía un amigo que se llamaba tengo un amigo hasta la fecha que casi no nos vemos que está en Estados Unidos se llama Israel Morán él me prestó en ese entonces 77 exales que cobraban en el seminario de asamblea de Dios bueno la primera deuda y dije yo qué problema yo siendo pastórico en la primera deuda como que no encajaba dentro del plan divino de Dios pero cuando ya salí desde ese año yo fui con con mi compañero y me dije no es nada es regalado mire lo sentí porque en ese entonces 77 exales estamos hablando de como 700 exales hoy en la actualidad son 42 años 43 años mis amigos y hermanos de las redes sociales pastores y evangelistas siervos del Señor para los que no saben nuestro pastor Artemio Silva él fue uno de los primeros voy a decir el pionero de traer el evangelio a estas tierras al departamento especialmente de Jutiapa oratorio el molino y no sé dónde más usted empezó sus primeros pasos como dicen en el ministerio que yo sé que es desafiante de ser tenaz es de la verdad de muchos conflictos en todas las áreas pero usted se mantuvo cómo fue cómo fue ese ese inicio bueno ese inicio gracias a Dios pues cuando nos fuimos me fui al seminario la sentencia del pastor fue lo siguiente te vas a ir al seminario pero ya no vas a regresar a la iglesia ya nada y aquí no te voy a quedar como miembro verdad si vas a venir vas a venir como visitante pero no como como miembro porque saliste saliste que es un reto grande entonces en ese entonces había una una norma en asamblea de Dios que uno tenía que ir a buscar el campo a dónde de ir a predicar pasó la primera semana pasó pasó la primera semana y cuando pasó la primera semana yo no pude ir a dónde me fui a regresé a oratorio y me dice el pastor y qué estás haciendo aquí y yo no había a dónde irme pues tienes que ir a dónde verdad entonces son cosas que a veces digo bueno vamos a hacerlo para leer ya la siguiente semana tuve que ir a buscar una iglesia ay hermanos si llegamos a ese historial a esa biografía si llegamos a esa biografía de ese historial ah veo que dan ganas una nostalgia que sale verdad por lo del inicio del ministerio que lo hicimos cumpliendo con el llamado de Dios algo que Dios podía darnos a nosotros sin intereses mezquinos es emocionante pastor en lo personal mi primera impresión y emoción es cuando la primera alma que se convierte en los pies de Cristo ¿cómo fue esa experiencia cuando bueno yo hace un rato le hablaba yo a un hermano a su tío cuando vine yo acá en el a principios del 82 que fui el pastor acá en Aldea de la carretera había solamente cinco hermanos en la iglesia cinco hermanos no era no eran veinte no eran cincuenta eran cinco pero esos cinco había que multiplicarlos verdad entonces yo predicaba pasé tres meses predicando y no veía nada hermano pasé otro mes y no predicaba y sabe que hice yo hablé con Dios por un mes ajá aleluya ajá yo perdón perdón yo hablé con Dios por un mes y cuando hablé con Dios por un mes fue a la escuela de mi petición señor si aquí a un mes yo no veo un alma que haya sanado un alma que no haya sido bautizada en el Espíritu Santo un alma que no haya reconciliado y un alma que no haya aceptado a Cristo me voy un reto grande entonces recuerdo que hay un lugar como un kilómetro de agua viva siempre aquí en la misma carretera había una familia que estaban totalmente graves hermano yo lo tengo como que ayer fue graves y me fui a hablarles y les dije cuál es el motivo que ellos estaban haciendo así y todo entonces cuando de repente viene uno yo quiero aceptar a Cristo viene el otro yo te quiero aceptar yo me quiero reconciliar verdad ahora el otro eran las personas que estaban enfermas entonces oré por ellas y sabe que lo maravilloso que esas personas que estaban enfermas que ya no recuerdo su nombre por tantísimo año llegaron a la iglesia sanas entonces tuve que hacer mi otro día de ayuno y le perdón a Dios porque yo estaba condicionando a Dios y recuerde lo que dice la palabra y estas señales seguirán a los que creen entonces esa palabra que palabra creer eso es cuando nosotros predicamos y vienen los resultados el respaldo de Dios a través de la predicación del evangelio porque si algo pastor no puede fallar es la palabra exacto entonces yo vengo como predicador y siembro la semilla la palabra a veces decimos hoy no pasó nada ayer no pasó nada antier pero de repente viene germinar esa palabra como la semilla que ha sido sembrada en buena tierra y eso para mí a mí en lo personal me causa emoción pasión y energía para seguir adelante en el ministerio amén a través de todo pastor lo que usted ha caminado durante hablando desde el 81 81 en plena guerra en Guatemala usted predicando la palabra cuáles han sido las partes donde más ha sentido respaldo de Dios bueno donde he visto respaldo de Dios es cuando siempre veo a las almas que llegan reconciliándose aceptando a Cristo y personas que que siempre piden oración cuando están enfermos tal vez uno quisiera ver inmediatamente el milagro pero uno lo ve esporádicamente lo ve uno pero ve uno el respaldo del Señor pero todo eso como le digo demanda que tanto el líder como la iglesia tienen que unirse en oración porque si usted no dobla rodillas si usted no se cumple lo que dice la Biblia que Dios inclina su oído a la oración que sus siervos hacen en este lugar entonces cuál es nuestra meta que Dios inclina su oído es como la visión suya yo no sé cuánto tiempo ha tenido usted construyendo acá quizás solito usted se ha venido a llorar porque son cosas que uno llora ante la presencia de Dios y uno figurativamente ve aquel grupo de personas y cuando uno se levanta no ve nada le cuento una ilustración cuando se levantó la iglesia aquí en Cuilapa había un misionero que nos contaba la historia no fue Cuilapa sino él nos contó esta historia que estaba abriendo una obra y estaban todas las sillas ahí y empezó a predicar y nadie nadie ocupaba las sillas pero viene él y dice sillas arrepiéntanse todos los equipos arrepiéntanse entonces la gente dice está loco verdad incoherente verdad entonces se sentó el primero se sentó el segundo cuando vio habían las 50 sillas que tenía estaban las 50 sillas llenas y ahí verdad porque con cómo empezó la ilustración cómo empezó verdad con sillas vacías me imagino que esa es la visión suya empezar con sillas vacías sí 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 claro claro hay algo que quiero dejar plasmado hoy en este video y en esta enseñanza este mensaje estos testimonios hermanos y amigos que nos siguen por las diferentes plataformas de las redes sociales y es que yo soy como una segunda o tercera generación de la palabra que este hombre vino a predicar a este lugar yo recuerdo pastor que yo estaba muy niño muy pequeño yo quizá era de los de los de la escuela dominical y ahora con el tiempo nos hemos encontrado con un propósito entonces aquí nosotros tenemos un plan tenemos una visión tenemos tareas asignadas por Dios de trabajo para este lugar de restauración de renovación de avivamiento de derramamiento del espíritu tenemos que provocar que eso suceda que consejo usted me podría dar a mí en primer lugar meterse a oración para restaurar el pentecostés porque hoy en la actualidad se ha perdido mucho lo que es el pentecostés se ha perdido lo que la iglesia primitiva donde miraba milagros derramamiento del espíritu santo como cuando dice hechos capítulo 2 verso 24 en adelante y la iglesia tuvo gran temor y sobrevino gran temor sobre ellos porque porque habían manifestaciones y esas manifestaciones se dieron porque porque ellos se reunían en las casas se reunían enseñando se reunían a comer también porque porque comían partían el pan unos unos con los otros pero sobre todo ahora y cuando eso vio entonces ya más adelante Dios vino a producir el mensaje del señor ¿sabe cuál es el reto? y que de todos los años que tengo el ministerio que son cuarenta y pico de años es que digo yo no hay ni un Pedro en toda Guatemala no hay ningún Pedro en toda Guatemala ¿por qué? Pedro con un mensaje se convirtieron en tres mil personas en su segundo mensaje cinco mil personas si nosotros llegamos igual que Pedro esta área que usted tiene no sirve está chiquito está pequeño sí está pequeñísimo ¿verdad? ¿por qué decimos porque Dios es grande pero Dios sabe hasta dónde está nuestro alcance y como lo lo bonito hermanos que podemos hacer como conciermos es saber que la obra no es suya no es mía sino que es de Dios sí nosotros nos hemos dado la tarea en construir esta esta obra aquí pero no sin antes también agradecer y darles el mérito a aquellas personas que han contribuido quizá tal vez no económicamente pero sí en oración han contribuido apoyándome ayudándome aconsejándome incluso tengo que agradecerle también a los albañiles a las personas que han tenido parte en la dirección de la construcción del templo y quiero agradecer de todo corazón a todos los que nos han apoyado y yo estoy seguro que los próximos años que vienen van a ser años que van a marcar un antes y un después porque Dios es un Dios de oportunidades entonces pastor yo estoy muy contento y muy agradecido con Dios primeramente segundo con usted que vino a sembrar la semilla la palabra que vino a dejar los primeros los primeros creyentes los primeros cristianos los primeros bautizados no sé si logró bautizar algunos pero mire la palabra no ha quedado o no ha caído en mala tierra ha caído en buena tierra y quizá algunos de los que estuvieron al principio porque ya algunos se fueron con el Señor ya se desaparecieron pero quedamos nosotros yo quiero hacer un llamado en esta oportunidad a aquellos pastores que están pasando un momento difícil porque momentos difíciles tenemos todos pero hay un momento en el que uno se desanima se desalienta hay evangelistas que no tienen un lugar donde predicar se les han cerrado puertas en algunos movimientos en los cuales dicen incluso el día de hoy hoy me llamó un evangelista de Honduras y me llamó y me dice pastor Hugo le estoy llamando por esto esto y esto y esto y yo traté pastor de darle una solución a su pequeño problema porque uno ya ha superado grandes problemas entonces cuando vea el problema de otro yo lo veo pequeño entonces yo quiero hacer un llamado a esos pastores evangelistas siervos del señor que de repente tienes el llamado pero no tienes el respaldo no tienes la y como podemos decir el respaldo que un hombre te puede dar o un concilio o una iglesia te puede dar que palabra le podemos dar a esas personas desanimadas porque nos pasa de todo pastor lamentablemente se dan todos esos casos verdad lo que yo puedo decirles que empiecen a depender de Dios la clave la clave es depender de Dios porque si yo voy a depender de la persona que porque tiene dinero porque no tenga dinero o porque me va a dar tanto porque voy a predicar esto y lo otro es cuando nadie me da nada pero quien recompensa el ministerio es Dios si usted como evangelista va a depender pues hay donde ir a predicar están las calles están los parques están los mercados verdad que cuesta aunque sea pulmón abierto verdad que vale eso el equipo tres en uno yo predicando lo que hacía los setenta que iban de dos en dos cuál era el mensaje que ellos daban el reino de los cielos se ha acercado ese era un gran mensaje si no era el reino de los cielos se ha acercado y cuando regresaron ellos comentando que lo había visto y todo y se llegaron a Jesús y le dijeron a Jesús que le dijo Jesús lo felicitó no les dijo esto solamente sale con oración y hay uno lo mandó a ayunar y habrá otra vez si entonces eso es lo que tenemos que hacer otros los pastores cuando nos encontramos de esta manera yo lo he hecho en momentos así porque no va a creer que todo lo tiene uno en el cielo no no pasan los momentos que tiene que doblar rodillas puede ser dos horas puede ser tres horas puede ser tres días que se yo y cuando uno siente tiene la gracia de Dios y el poder del Señor la unción de Dios por ejemplo ahorita yo no estoy por una casualidad aquí no de verdad yo no estoy por una casualidad y cuando me contaba a Julio porque era una de las personas que chamaquitos que andaban conmigo verdad y me contaba sobre su visión está bien calidad de admirarlo porque no cualquiera se somete a eso verdad esas son las obras que Dios quiere hacer sobre todo y sobre todo antes de seguir cuál es su visión por este lugar bueno tenemos como dije varios varios planes varias metas dentro de de ellas de ellas después de terminar creo ya el trabajo de construcción vamos a entrar en el plan evangelístico entonces Dios nos ha dado la capacidad voy a decir de trabajar en la radio entonces vamos a abrir un programa esté muy pendiente porque vamos a abrir un programa en la radio posiblemente sea de una hora para empezar luego se irán dos horas tres horas y el tiempo que Dios nos dé nos permita tenemos lo de la radio tenemos vamos a tomar muchas herramientas luego vamos a tomar lo que es el evangelismo casa por casa vamos a ir a ver dónde está la necesidad dónde podemos ayudar dónde podemos aportar ver las personas que están porque hay hay gente enferma espiritualmente que necesitan alguien que le lleve la palabra que le sustente luego queremos pastor si Dios nos lo permite levantar un grupo de alabanza así que un llamado para los músicos también queremos levantar un grupo de alabanza un bajista un tecladista un director de música etcétera luego queremos disipular el trabajo del disipulado es algo que no puede faltar en una iglesia porque el disipulado porque Jesús dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones porque es necesario levantar discípulos porque Jesús lo hizo número uno Jesús lo hizo número dos Jesús no escogió discípulos de Juan ni discípulos de los fariseos Jesús escogió sus propios discípulos así que cada persona le es asignada a cierto pastor para que trabaje con él para que estén a su alrededor y le ayuden en el ministerio para ser empoderados y de esa manera el día pastor que nos toque partir porque un día se nos va a llegar el día que a nosotros nos toque partir de la tierra dejemos a alguien dejamos discípulos formados enseñados entonces así como lo hizo el señor entonces nos vamos y alguien se tiene que quedar aquí en la tierra y luego vamos a seguir verdad con lo que es ya el establecimiento de las reuniones en los hogares el evangelismo yo le he llamado pastor altares de oración en la ciudad así que mis hermanos y amigos es de prepararse para lo que viene porque sin duda el poder del Espíritu Santo va a ser visible y palpable en todos los rincones de Guatemala y no solo en Guatemala quizás traspasará fronteras con todo lo que Dios irá a hacer verdad entonces es parte pastor de lo que Dios nos está llamando a hacer verdad y bueno y si el señor permite que vayamos a otros países a compartir a enseñarles o aportar algo con otros siervos del señor pues con mucho gusto lo vamos a hacer si bajo lo que usted decía pues que bonito restaurar el altar cuando hablamos de restaurar el altar que belleza como cuando Elías restauró el altar que se encontraba solo y estaba solo no estaba solo entonces Dios se manifestó y le dijo que restaurara el altar y cuando él restauró el altar sus palabras fueron tan sencillas prácticas que tocaron el corazón de Dios y que mandó Dios fuego consumió el holocausto mientras que los baales pasaron todo el mediodía dándole circulando sobre aquel altar pero cuando uno tiene la la mira en el señor como dice Colosenses 3.1 poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios porque vuestra vida está escondida en el señor amén entonces cuando vemos todo eso ya viene el programa de Dios dentro del programa de Dios dice este está haciendo lo que yo quiero que él haga y ahí viene la lluvia de bendiciones si amén si amén es inevitable que venga un mover un derramamiento del Espíritu Santo cuando hacemos las cosas decentemente dice la Biblia y en orden entonces Dios se va a manifestar Dios va a manifestar su gloria y sin duda este Dios conectará también a otros para que estén con nosotros amén verdad porque hay una conexión que se llama conexión divina cuando Dios conecta a sus siervos para que todos trabajemos en conjunto y hagamos que esto crezca hagamos que esto avance entonces mis hermanos y amigos de las redes sociales hemos tenido que pastor un momento muy agradable un día de estos vamos a ir a comer también vamos a compartir verdad algunos alimentos o cuando ya todo esto se esté dando que ahorita es un sueño vamos a cantar aleluya y gloria a Dios un sueño casi realizado claro que sí casi realizado así que quiero que terminemos pastor con una oración amén es un gusto de ministrarlo y que el señor siga ampliando su visión porque la visión no es quedarse encerrado en cuatro paredes verdad sino su visión es como la visión de Isaías que lo primero que Isaías fue vio al señor en un trono blanco y sublime verdad lo segundo que vio se vio a sí mismo cuando él dijo como yo siendo de labios inmundos han visto mis ojos al rey que va de los ejércitos y pudo ver aquel ángel que llevaba un carbón encendido y le dijo tu culpa es quitada Dios lo perdonó no sabemos que vulgaridad tenía en ese entonces pero él vio que su culpa era quitada la tercera visión es que él vio hacia afuera cuando Dios le dijo a quien enviaré y quien irá por vosotros y que dijo él envíame a mí vio hacia afuera entonces tiene que ser nuestra visión ver arriba ver acá y vio afuera ¿verdad? oramos mi buen Jesús muchas gracias por esta gran oportunidad con que tú con tu gran misericordia nos permites tener este reencuentro con mi hermano señor tantísimos años cuando era un niño quizás cuando andaba jugando sin coso andaba jugando padre celestial nunca se imaginaba una gran visión la cual tú le has manifestado que ese sueño casi lo vemos realizado señor esa visión la vemos casi realizada padre celestial y creo que tú vas a proveer todo lo que aún falta todavía para que cuando llegue ese mejor momento aún podemos estar unidos exaltando y bendiciendo tu santo nombre te ruego que lo bendiga señor que tu gracia lo cubra que cubra sus pulmones que cubra su garganta que cubra todo su ser su cerebro señor porque todo esto es un desgaste de cerebro pero la gracia tuya va a estar sobre el señor en el nombre de jesús te pedimos aún por aquellas personas que están viendo este audio señor te pido que los bendigas quizás hay hermanos que están enfermos quizás hay pastores que están pasando momentos difíciles que se yo pero que en estos momentos puedes invitar o puedes decirle al espíritu santo que vaya y visite sus corazones visite sus hogares y que haga la obra que el espíritu santo puede hacer muchas gracias jesús muchas gracias espíritu santo amén amén bendiciones hermano bendiciones amén gracias Dios le bendiga un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.